El movimiento agrario de la región Guanentá llevará a cabo una concentración de protesta en el marco de la Jornada Nacional Campesina prevista para el 19 de agosto. Uno de los líderes del sector inicialmente habló acerca de las razones por las cuales ellos se vinculan a la Jornada Nacional contra el alto costo de insumos para la producción de sus artículos en tabaco, maíz y fríjol. La falta de oportunidades para los habitantes del campo. Cada campesino que tenemos que emigrar a la ciudad será siempre un problema para toda la sociedad, no porque seamos malos, sino porque nuestra condición y nuestra situación es diferente y entonces no queremos llegar a esos extremos de ser desplazados por la falta de oportunidades. Añade que el campo colombiano necesita el ojo del gobierno nacional sobre la situación del agro e indica que si hay mejores oportunidades se evita la migración del campesino a la ciudad. La raíz del problema viene a que estamos llenando nuestras ciudades de personas con pocas oportunidades. Si le damos oportunidad a la gente de quedarse en el campo con condiciones de trabajo, con unos precios de sustentación para lo que se produce, yo creo que los problemas serían mejores. El menos, perdón, los problemas serían menos y tendríamos una sociedad más justa y más pacífica. En relación a la movilización, el líder agrario anunció que habrá concentración en el parque desde tempranas horas del día para luego continuar con el programa diseñado. Decidimos reunirnos en el parque principal de San Gil el próximo domingo, perdón, el próximo lunes 19 a las 8 de la mañana y de allí partir para el Alto de Aratoca donde será la concentración ya grande. Mejía Plata insiste en que la organización estará atenta ante cualquier infiltración de personas extrañas que puedan empañar la protesta que es pacífica. Mejía Plata insiste en que la organización está en el parque principal de San Gil el próximo domingo.